¿Cómo cantar al que bailar? Hay cosa que más me alegre ¿Cómo cantar al que bailar? Si además de bailar bien Son parejita con casta Son parejita con casta No hay cosa que más me alegre ¡A la Maza Galesa iré! Un ratón pegando voces Por la calle abajo va Un ratón pegando voces Porque le ha dado en los morros Una pulga, un par de coces Una pulga, un par de coces Por la calle abajo va ¡A la Maza Galesa! 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 Pareja de cuerpo entero, por haber bailado la jota, con mucha gracia y salero, con mucha gracia y salero, la despedida os daré. ¡Aplausos! Aplausos 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 Amén. 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 Venga Dani. ¡Ay, ay! ¡Esta bandota verde! ¡No puede ser sin unión! ¡Esta bandota verde! ¡Y si no se lo conoce, no es la cosa que esté! ¡Bravo! ¡Venga! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias!